Si alguien no te quisiera, la mano alcanza como... ...es que se llegan a salir más o menos de una carne. ...es que se llegan a salir más o menos de una carne. ...y los que llegan a salir... ...con carne, como... ...es que se acalmó. ...es que llegan a salir. ...y los que llegan a salir... ¡Arigo! ...y los que llegan a salir...